Yo estoy poniendo aquí los salarios de todos estos hombres y estoy financiando este proyecto y aquí nadie me ayuda a mí con nada. En una de las piedras de la playa lo primero que vemos es un hombre desnudo haciendo su necesidad. Yo prefiero decir y gritar y que sea un escándalo de lo que está pasando para que resuelvan lo que no quieren resolver. Porque son chiles. Aquí están destruyéndolo todo para hacer cosas feas. Entonces nuestro paisaje se está viendo feo. Todo el agua de Charamicos que viene hasta aquí, hasta el tablón, ¿a dónde está llegando? ¿A dónde va esa agua negra? ¿Qué un agente de un crucero, de representante de mercadeo de una línea de crucero va a decir cuando llega a una playa con toda esa música y esa basura? Si logramos reubicar por lo menos el 70% de esa gente, Sosua y el río Sosua sería otra cosa. Este río se pondría cristalino de nuevo. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento en el río Sosua? Hace unos meses atrás, con la ayuda, la colaboración de la Fundación Cultura Viva y el Ayuntamiento de Sosua, instalamos esta barda de recolección de basura que se llama Biobarda y la hemos puesto con la intención de que toda la basura que baje del... y Fundación Océano Limpio también fue la que construyó la Biobarda. La idea es que toda la basura que viene bajando se va acumulando en la Biobarda y entonces los empleados de la Fundación, que son el Vale, son Pápilo, Mello, Tomás, El Gago, ellos vienen, ellos están turnados para venir y mantener el área limpia y lo habían estado haciendo de manera muy, muy eficiente. Sin embargo, ahora, ante la lluvia tan fuerte que se presentó de un momento a otro, nadie esperaba tanta lluvia, pues todo lo que la gente tiene meses o años tirando de basura hacia el río, bajó de golpe y yo no había visto una cosa igual. Es que como el río Sama se puso esto, una cosa que sobrepasó la Biobarda y la aplastó para abajo y era una montaña de basura que llegaba aquí hasta los árboles. Una cantidad de basura increíble, asombrosa. Todo por la gente que vive en la solidaridad del río, que no tiene ninguna educación, ningún nivel educativo, esos barrios que están a la orilla del río han ido expandiendo, se han ido creciendo sin ningún tipo de control, ni nadie que los pare. Cada quien va, como a la buena de Dios, y hace su casa, porque sí. ¿Cuáles barrios, a qué barrios te refieres? A los que están más para arriba del puente, del puente para arriba. Mananata, su suelo abajo. Todo eso está lleno de barrio y la gente tira su basura. A la Bellavista. Tira su, exacto, y tira su basura al río, pero no solamente tira su basura al río, sino que también todas las aguas residuales de la casa, de los inodoros, de los lavamanos, que tienen detergente, el cloro y el jabón es altamente perjudicial para la vida acuática y hace mucho daño. Y todas esas cosas más, los desechos humanos, caen al río. Hay no sé cuántas docenas o cientos, cientos de casas tirando su vertido de agua contaminada, de agua llena de heces fecales y de contaminantes al río. Todo esto va para la playa de Sosúa, que está causando un problema serio de contaminación, también con el tema de los corales. Entonces, es una situación muy fuerte. Se hizo esta biobarda para tratar de resolver la situación, pero ya hemos visto que ante crecidas, nada para la cantidad tan grande de basura. Entonces, nosotros aquí nos sentimos un poco abandonados por la comunidad, no solamente porque se han hecho talleres allá arriba y se han tratado de dar educación, y es como si no se hablara con nadie. Pero también nosotros aquí tenemos, ¿ya esto tiene cuántos días? Una semana que sucedió, y nosotros hemos estado pidiendo ayuda por todas partes para que vengan a ayudarnos, porque nosotros solamente son cinco personas aquí. Cuando yo vengo, yo y mi asistente, somos siete personas. Nosotros no podemos recoger este volumen tan grande de basura. Nosotros a todo el mundo le hemos solicitado que vengan, que nos apoyen con brigada, que nos apoyen con gente. Los únicos que han colaborado en la Dirección Provincial de Medio Ambiente que nos mandó fundas, 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 exacto, nos mandó fundas para el tema de recoger la basura. Pero fuera de eso, yo estuve en comunicación con todo el mundo, y es como si a nadie le interesara. ¿A quién tú te refieres cuando hablas de todo el mundo? A parte pública, privada, de la comunidad en general. ¿Qué hicieron ustedes con la montaña de puro? Porque se abrió el gusano y bajó y está todo en la playa. O sea, todo ese montón de basura. Está ahora la playa, no se ve la arena, es basura solamente. Entonces, es muy serio, porque hay gente que puede venir, que puede poner brigada, que puede colaborar, no le cuesta nada más que un poquito de tiempo. Y voluntad. Y voluntad. Y hay gente que puede también, que si no puede venir, puede aportar. Para pagarle a Haitiano, a muchachos locales de aquí de la comunidad, pagarle por día para que vengan a recoger basura, y con eso se recoge de una vez. Y son un día de trabajo, no es nada. Y con dos días o tres días esto se resuelve. Pero entonces, yo estoy poniendo aquí, sin tener negocio aquí, ni ganarle a nada, yo estoy poniendo aquí los salarios de todos estos hombres, y estoy financiando este proyecto, y aquí nadie me ayuda a mí con nada. Entonces, ¿se creen que es posible? No, no debe ser así. Entonces, da mucha pena que aquí la comunidad... Yo pensaba que el medio ambiente facilitaba los recursos para pagar el personal. Eso lo está pagando hasta ahora la fundación. En la gestión pasada, Fundación Ecológica Maguá, que era la fundación que yo presido. Entonces, en la gestión pasada, sí se pagaba una brigada, pero se suspendió esa brigada y no se ha vuelto a reincorporar. Yo he solicitado eso varias veces, pero tampoco se ha... ¿Pero usted se ha acercado a las autoridades municipales buscando ayuda? Yo me he acercado a todo el mundo. Sí. Y sencillamente nadie ha venido en auxilio... Sí, vamos a apoyar, así vamos a trabajar, así vamos a esto, pero no lo veo. No lo veo. No está pasando. No está pasando. ¿Y usted tiene algún proyecto, algún plan para evitar que llegue todo ese plástico aquí al río? Porque una cosa es recogerlo y una cosa es evitar que llegue. Bueno, hay diferentes opciones según la posibilidad económica, porque lamentablemente el dinero es que define todo. Si no hay dinero, lo único que se puede hacer es educación, o sea, ir a dar un intensivo de talleres en esas comunidades, junto con conseguir el dinero, como quieras en este dinero, conseguir el dinero para los talleres, pero conseguir también el dinero para en cada una de esas comunidades poner un vigilante, vamos a decir, un sentinela del río. Se pueden poner biobardas en por sección y, por ejemplo, la sección que aparezca basura, multar las casas que están al lado en general, pagan justo por pecadores. Con eso uno hace que los vecinos controlen a los del frente, porque saben que ellos van a coger una multa. Cosas así de lo que puede funcionar, si no, no hacemos nada, o reubicar a esa gente. Eso podría funcionar, se te iba a decir, podría funcionar momentáneamente para evitar que lo hagan, pero estamos hablando de cuatro kilómetros de río. Y los 30 metros por ley, los 30 metros de las riberas de los tríos, no puede haber construcción de ningún tipo, ni pueda, tiene que estar totalmente en los 30 metros a cada lado, tiene que dejarse la naturaleza que quita y ponga. No debería, pero actualmente están súper ocupados. Sí, están súper ocupados y al final, ¿sabes qué? No es tanto el dinero que se necesita, porque hay muchas casas, pero tampoco son tantas. Reubicar a esa gente de ahí no cuesta nada. Cuesta para nosotros, pero para instituciones que manejan dinero no cuesta nada. Si logramos reubicar por lo menos el 70% de esa gente, Sosua y el río Sosua sería otra cosa. Este río se pondría cristalino de nuevo. Más complementar, hay otra cosa que quiero decir, yo quiero complementar ese programa que se haga para resolver el tema del desecho sólido con un programa para controlar. ¿Ves el agua que se ve sucia, como lodosa? Eso viene debido a la ganadería y a la deforestación, que cuando llueve el lodo se arrastra al río. No es lo mismo que aquí cae agua, el agua se filtra por ahí abajo y llega subterránea limpia al río. Cuando quitamos todos los árboles, el agua cae de golpe sobre la tierra, se lleva la materia orgánica y después empieza a llevarse el lodo y ese lodo empieza a salir al mar. Por eso es que el mar se pone sucio cuando llueve. No es natural que eso pase, el mar siempre estuvo cristalino, este río siempre estuvo cristalino, sino que es por causa de eso. Nosotros estamos pensando en ver si podemos proponer un programa para la gente que tiene ganadería o que tiene terrenos deforestados, sembrárselo gratuitamente de cacao, café, vainilla, palma de azúcar, rubros productivos que crecen en bosque y comprarle el producto para mandarlo a Dinamarca. Tengo una persona que está interesada en comprar esas cosas que no son perecederas, es algo que está en pañales, que está en ideas, que todavía no se ha, pero es una posible solución para rescatar la cuenca del río Sosúa. Además, no tenemos para las aguas, por ejemplo, la gente no se da cuenta aquí. Tenemos un problema gravísimo que yo también tengo este año entero que me he enterado bien de la cantidad de agua contaminada que está yendo aquí y a la playa de Sosúa. Yo he estado alarmado y tampoco sin resultado. Resulta que es un problema muy serio. Si ustedes van a la calle y cogen agua de esas que está en la cuneta y se toman una tacita, ¿qué le pasa? Puede tener un problema serio de salud. Ajá. Está contaminadísima el agua de las cunetas. Claro que sí. Todas las cunetas de aquí de Charamico y del Batey están canalizadas especialmente para ir a caer directamente sobre la playa de Sosúa. ¿Y no son recogidas por el... No, no son nada. Están en... Hay canales y zanjas para que ella se baja por la roca de Charamico y se vaya para la playa de Sosúa. Y por arriba, dice que era por falta de mantenimiento que eso se desbordó esa agua, pero se sigue, le dieron mantenimiento y yo veo que el agua sigue saliendo cuando llueve a la playa de Sosúa. Toda esa agua contaminada. Y aquí también, todos esos barrios de allá arriba, de aquí, del puente. Sosúa abajo. Todas esas calles de Sosúa abajo están canalizadas para irse al río cuando llueve. Y eso es lo que provoca la crecida. Si quitamos las aguas que se canalizan a otra cosa, que es que los dominicanos vivimos en el aire, en la ignorancia. Aquí hay una costumbre del gobierno de mandar a chapear las orillas de las carreteras. Dice, limpiar. Limpiar es recoger lo que es basura. Las plantas no son basura. Aquí vienen y chapean las orillas de la carretera y se llevan todas las matas, pero ellos dejan la basura. ¿Qué limpieza es esa? Además de que eso es lo que provoca los derrumbes. Ustedes no lo sabían. Cuando cortamos abajo, que chapeamos, le quitamos la estabilidad a la base de la loma y cuando eso se satura de agua, se derrumba. Los derrumbes vienen por eso de limpiar la carretera. Que se ve feo. Porque la chapean, eso se ve feo. Es mejor que sea. Las carreteras fuera de aquí son árboles. La carretera y árboles. No esto que tienen aquí, que hay mucha maleza. Siembra árboles, va a dar sombra y no va a haber maleza. O va a haber estas maticas que son pequeñas. Entonces, eso lo tenemos que parar. Porque también, además de que causa derrumbes en las lomas, también toda esa agua, ese lodo de ese chapeo que se queda en tierra, todo ese lodo baja y ese lodo entonces se va canalizado por la cuneta junto con el agua contaminada al río. El río se llena de lodo y de contaminación. Crece y se lleva toda esta basura. Esto que pasó fue una crecida. Manuel, ¿cómo afecta la contaminación a las aves acuáticas que hemos visto aquí cada vez que caminamos en las mañanas? Varios tipos de aves acuáticas. ¿Qué tipo de daño le podría hacer? Por ejemplo, no son ni una ni dos veces que nosotros hemos encontrado aves acuáticas muertas. Hace un tiempo atrás sacamos un hombre preso con un saco de gallareta. Que él viene aquí a matar las aves acuáticas, las gallareta y las garzas para venderse a los chinos en la capital. Ya eso lo paramos. Aquí no hay vida silvestre porque el dominicano no puede ver un animal, un ave, un nada. Hay que tirarle una piedra o hay que cogerlo para venderlo siempre. O sea, aquí no se puede ver nada. Pero aquí en el tablón, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, la fundación está manteniendo una vigilancia y cuando se agarra a alguien, pues entonces se llama al ministerio y ellos vienen, intervienen para arrestar y apresar a esa gente. ¿Cuál es el grado de contaminación en nuestras playas actualmente? Está muy alto, pero antes de eso las aves se me olvidó. Hemos encontrado aves muertas. ¿Por qué? Obviamente, como todo ser vivo, las aves toman agua. ¿Qué te dije yo ahorita de tomarte una taza de agua de la cuneta? Esta agua está contaminada, las aves terminan enfermándose porque el agua está contaminada. No ven que si se acerca hay un olor pestilente, apesta el agua. Entonces esas aves no tienen otra opción que beber de esa agua y viven ahí, nadan ahí, se le pegan parásitos, están llenos de parásitos cuando uno las revisa. Pero bueno, en cuanto a las playas, las playas aquí, sobre todo en tiempos donde llueve regularmente, el nivel de contaminación, según los análisis que se han hecho, incrementa bastante porque es que todas las cunetas se lavan con la lluvia y caen a la playa. Entonces, el agua está contaminada. Cuando pasa mucho tiempo de sequía, la contaminación se reduce notoriamente. Entonces es un tema que la contaminación fluctúa debido a que no se ha atendido algo tan simple como conectar esos registros de alcantarilla al emisario para que esa agua se vaya para allá. Pero tenemos aquí precisamente donde estamos una planta que se supone de impulsión que no está funcionando. Tenemos aquí un... Bueno, ahí están las piezas y el motor que estaba ahí. La planta eléctrica que estaba ahí me dice que se la llevaron. Es cuestión de un poquito de esfuerzo. Que no sé qué hicieron. Entonces, todo el agua de Charamicos que viene hasta aquí, hasta el tablón, ¿a dónde está llegando? ¿A dónde va esa agua negra? No se va directamente al río o a la playa del otro lado. Wow. Yo había propuesto hay una solución económica para eso que pudiéramos hacerla como comunidad ya que parece, me parece que la entidad responsable de eso no va a invertir en canalizar eso a donde tiene que canalizarse, que es donde van las aguas contaminadas y es que en áreas como esta que sean públicas, podemos hacer lo que se llama humedales de bioremediación. Es una manera económica y es muy eficiente. El agua se descontamina casi potable, llega a terminar de ser. Se hacen unas excavaciones, se pone un plástico, se llenan de grava, se puede o no poner plástico, depende del suelo, se llena de gravilla, entonces el agua entra por arriba y sale por un lado y sale por el otro. ¿Qué filtra? Todo el medio de esa gravilla se siembra con junco, con papiro, rabo de gato, con enea, entonces el agua entra contaminada, pasa por el filtro de gravas, esas plantas de humedal tienen la capacidad de absorber todos los nutrientes y almacenarlo en su cuerpo. O sea, ellos sacan esas contaminaciones y se nutren de ellas incluso. Crecen en abundancia, todo abajo se llena de raíces y gravas, el agua sale del otro lado limpia y ahí sí puede reincorporarse el río. Eso se llama humedales de bioremediación y es algo lograble. Aquí yo creo que en la comunidad Sosú abajo y aquí con tres o cuatro humedales se puede resolver el problema. Esta vaina aquí, yo prefiero que se haga un escándalo y que resuelvan, oye, con lo de la basura, la tipa esta que hizo la revista, el daño que esa mujer le hizo al país. No, el daño que le hacen a ustedes que no son responsables. Una gente, yo le dije, me reservo el nombre, estaba, los trapos se lavan en la casa y yo, mire, carajo, aquí tiene, lavándose los trapos de la basura en la casa, 20 años y el gobierno no actúa con la basura o actúan algunos porque hay gente del gobierno que trabaja, pero hay gente que no. Pero entonces, el tema principal de la basura no se atiende. Entonces digo yo, ahora salvo este escándalo, mírate aquí donde tú estás, recogiendo basura, tú estás aquí recogiendo basura porque se armó un escándalo. Y es la única forma de despertar a la gente. ¿Qué pasa? Yo prefiero armar un escándalo aquí y que la gente haga lo que tiene que hacer y se acabe, a que el turista venga como viene, vea esto, que lo ve. Es la experiencia de la gente de... Ah, de los cruceros, claro, que el turista vea esto y salga a desacreditarnos. ¿Eso es peor que se riega una vaina para que actúen? Así es. Me dice que recientemente recibiste el turista del crucero. Yo recibí de la línea de cruceros los visitantes, los representantes para el mercadeo, de expedición, entonces ellos querían ver, a ver qué posibilidad había en Sosúa porque se había enterado del trabajo que la fundación estaba haciendo y todo eso y yo les di un recorrido, fuimos a la playa, vimos los corales que estamos sembrando, vinimos luego en un barquito para acá, para el tablón, dimos una vuelta y ellos sembraron unos mangles incluso. En la playa el recibimiento fue una playa con la arena llena de basura y llena de tigueraje, bocinas con esa música rastrera diciendo toda esa plebería que dice esa música a todo lo que da, que no podíamos ni oírnos de la música y nadie lo quiere controlar. Si yo no voy y doy una orden, nadie actúa. Entonces la playa hay un desorden con toda esa música y la basura en el medio. ¿Qué un agente de un crucero, de representante de mercadeo de una línea de crucero va a decir cuando llega a una playa con toda esa música y esa basura? Eso es desagradable, eso es irrespetuoso, eso es una locura, eso no se ve en ningún país del mundo que no sea este desastre. Entonces, ¿qué pasa? después de eso sembramos los corales se dan cuenta de una cloaca cayendo ahí al lado de los corales ¿Dónde? ¿Dónde es exactamente? Ahí en Charamico. Oh, ok. Hay varias cloacas. Está ensuciándose. Exactamente. Después, nos montamos en el barquito y vinimos aquí al tablón. En una de las piedras de la playa, lo primero que vemos es un hombre desnudo haciendo su necesidad. en posición número 2. En presencia de los turistas. Sí, adelante todo el mundo. No, turistas no. Ahí adelante. Peor aún, de los representantes de Carnival que vinieron a hacer un estudio si podían traer turistas para acá. Una de las mujeres lo primero que dijo diastre, pero qué bienvenida van a recibir nuestro cliente. Y se murió de la risa. Y a ti te cayó la cara. entramos aquí, ¿verdad? Estuvimos aquí, llegamos hasta la biobarda y ella ve que la biobarda para arriba una cantidad de basura enorme. Estaban los muchachos justo recogiendo. Y es que es buen trabajo, pero lamentablemente Sosua no tiene las condiciones para nosotros proponerla. Si nosotros la proponemos, lo mínimo que no puede pasar es que no voten. Entonces, eso dicen los representantes de Carnival que vinieron a hacer recorridos. Oigan esto, señores. Entonces. No pueden proponer que vengan los turistas del crucero para Sosua debido a la falta de higiene, de higiene, de contaminación, de todo eso. Es darle un tour la parte más bonita que es los trabajos que están haciendo en esta fundación de sembrar los corales, de tu trabajo aquí en el río Sosua, de todo lo que tiene que ver con los caminitos que tienen. Pero ellos no pueden sencillamente porque se llevaron una mala impresión de una persona que estaba sentado haciendo el número dos defecando en una de las rocas que llevan a la playa de Sosua y esto es sencillamente algo inaceptable que con un poquito de educación y un poquito de voluntad de las autoridades no estuviera pasando la mayoría de estas cosas. Entonces nosotros queremos aquí fomentar las inversiones. Nosotros no tenemos que fomentar más inversiones. Nosotros tenemos que arreglar lo que hay y después que esté arreglado el destino entonces ahí nosotros podemos fomentar las inversiones para unas inversiones de estatus. Le hacemos un llamado a diferentes instituciones del municipio de Sosua y la provincia que por favor ven en auxilio de la Fundación Maguá ya que no tenemos los recursos porque le pagamos a los trabajadores hoy limpian y mañana miren muebles todo, todo, toda la basura que viven a las personas que viven a los alrededores de la parte del tablón todo lo que significa basura por no gastar dos minutos o tres minutos de su tiempo y esperar el camión prefieren tirarla detrás de las casas entonces vienen y ensucian esta parte aquí atrás. Realmente es muy penoso lo que hemos visto en el día de hoy en el tablón cúmulos de basura desastre ecológico y el deseo de una fundación de ayudar sin que la gente se sensibilice Félix Corona y Julian Enríquez estuvieron con ustedes desde el tablón Sosua muchas gracias gracias Gracias.